Vamos a medir el voltaje de la batería. Si la batería está en 0 voltios, entonces la batería ha entrado en modo de protección. En este caso, vamos a intentar revivir la batería aplicando un voltaje de 4 voltios y un poco de amperaje. Vamos a limpiar la mesa de trabajo para dejar solo la batería. Colocamos la punta roja al positivo de la batería y la punta negra al negativo. En la fuente, seleccionamos los 3.8 voltios y 800 miliamperios, que es el voltaje y el amperaje de la batería. Hay que dar toques pequeños hasta que la batería se reactiva. En muchas ocasiones, podemos tardar más de 1 o 2 minutos. Por fin, la pila se ha activado y podemos observar cómo se comen los amperios de la fuente. Después de arrancar la batería, medimos de nuevo y podemos identificar un voltaje por encima de 0 voltios, lo que significa que la batería se ha activado. La batería tiene un voltaje de 3.45 voltios. A partir de los 3.5 voltios, la batería puede recibir la carga de forma correcta. Luego procedemos a cargar la batería. Si después de 10 minutos no carga, entonces la batería está dañada y hay que cambiarla. Como ahora mismo no tengo el cargador original, he utilizado este cable compatible. Está bien, está bien. ¡Muf David! ¡Muf David! ¡Suscríbete! Aquí tenemos otra batería de Samsung, con un voltaje de 3.39 voltios. Los últimos dispositivos traen baterías de este tipo, que llevan conectores FPC. Se pueden medir y cargar de la misma forma. Ahora es el momento de medir los voltajes y las resistencias en los pines de carga. Poner el multímetro en la escala de diodos y medir en busca de algún valor erroneo. Para medir la impedancia, colocamos la punta roja a tierra y la punta negra en el pin que tenemos que medir. Vamos a medir dos, incluso tres conectores para sacar una buena conclusión. Aquí tenemos otra placa, que en vez de siete pines, tiene solo cinco. Pero el resultado va a ser igual. En alguna placa lo tenemos más fácil todavía, porque tenemos puntos de test para los datos positivos, los datos negativos, identificación y power. No, 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 no. No. No, no. En teléfonos de gama media-baja, podemos tener estos tipos de conectores, con la soldadura rota. Para repararlo es muy fácil. Quitamos el estaño antiguo y lo reemplazamos con el nuevo. Para medir bien, tenemos que colocar la sonda justo en la placa base e intentar no tocar el pad roto. Si el pad está roto, no tenemos buena conexión con la placa base. Podemos observar que los tres pines de carga tienen los mismos valores, entre 500 y 700 milivoltios. De esta forma podemos encontrar los pines con problemas de manera fácil. Después de conectar el cargador, vamos a medir el voltaje en el conector VPC de la batería. Si no tenemos nada de voltaje, entonces tenemos un problema. En el pin número uno tenemos V-Bus, que es el voltaje USB o el voltaje del cargador, que normalmente tiene 5 voltios, para cargar el dispositivo de forma correcta. Al lado de V-Bus tenemos datos negativos y datos positivos en este orden. Son los pines que identifican el tipo de carga del dispositivo. El pin número cuatro es el pin que identifica el cable OTG. Y el pin número cinco es la tierra. La punta negra en el pin negativo de la batería o cualquier chapa o blindaje. Aquí podemos observar los cuatro voltios necesarios para alimentar la batería. De esta forma podemos sacar esta conclusión. Utilizando un tester USB, sabemos que desde el cargador nos llega el voltaje y el amperaje correcto hasta el pin de la batería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!